... Tenerife y La Gomera, dos islas del archipiélago canario, reunidas a la gesta del descubrimiento de América, han sido el escenario de la conmemoración del Día de la Hispanidad, que se inició con un acto colombino y la inauguración en San Sebastián de La Gomera de un nuevo parador por el ministro de Información y Turismo. Le acompañaron en su travesía desde la playa de los cristianos el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, señor Alvarado, el director del Instituto de Cultura Hispánica, don Gregorio Marañón, y los embajadores de diversas repúblicas hispanoamericanas. El nuevo parador está situado en un paraje de extraordinaria belleza que domina el puerto y se haya rodeado de terrazas y jardines sobre el mar. Cuenta con 19 habitaciones dobles y reúne en su interior el confort y el buen gusto que caracteriza a estos establecimientos hoteleros del Estado. Terminado la visita al parador, el alcalde de San Sebastián de La Gomera hizo entrega al señor Sánchez Bella de una placa conmemorativa en la que se expresaba el agradecimiento de los isleños y el presidente del cabildo insular le impuso la medalla de la Torre del Conde. El señor Sánchez Bella pronunció unas palabras de agradecimiento. En la Universidad de La Laguna, por su parte, se celebró un solemne acto académico en el curso del cual pronunciaron discursos, entre otras personalidades, el rector de dicha universidad, don Benito Rodríguez Ríos, el presidente del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, don Isidoro Luz Carpenter, el embajador de Brasil en España, señor Pereira, y el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, don Andrés Alvarado Puerto. Cerró el acto el ministro de Asuntos Exteriores Español, señor López Bravo.